Buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita de todos los miércoles para compartir juntos información positiva, información constructiva que sumen. Soy Patricia Taborda, coach integral y coach facilitadora de sesiones con herramientas de reprogramación subconsciente que dan excelentes resultados en muy poco tiempo y ahorita necesitamos mucha información positiva, mucha información constructiva. Estamos en lo peor del pico, ya falta poquito, tengamos paciencia, ya esto va a pasar y precisamente por eso Conexión en Positivo es el ratito donde hablamos de cosas positivas porque también la información positiva está. Les recuerdo que nos transmitimos en simultáneo desde Conexión en Positivo del Facebook y también de Voces por Media Calle que es una plataforma única donde ahorita estamos transmitiendo de manera digital, es un canal digital donde tenemos más de 30 programas, todos con información muy bonita, información que suma, desde yoga, información empresarial, legal, todo lo que es educación también. Así que aquí pueden encontrar tanto en vivo que nos pueden ver en vivo a las distintas horas, ahí pueden meterse el Facebook de Voces y ver los horarios y también en la biblioteca tanto de YouTube como de Facebook tenemos todos los programas para que los vea cuando a usted le quede más cómodo. Así que hoy vamos como siempre a hablar de información positiva, a contarles cosas bonitas para que nos motivemos y hoy tengo una invitada muy especial que tal vez muchos de ustedes ya la han visto en el concurso de Alcanzar de una Estrella. Bienvenida Sofía Casasola, qué maravilla tenerte aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias por invitarme, realmente es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un ratito. Claro que sí, para que les recordemos que se puede también alcanzar sueños. Exactamente. Y contanos, empecemos a hablar sobre tu historia con el canto, porque tal vez mucha gente pensará que este hobby nace con alcanzar una estrella o este enfoque y contanos desde cuándo te gusta cantar, qué tan importante es el canto en tu vida, si es solamente un hobby o es algo a lo que pensás dedicarte permanentemente. Contanos cómo empieza, cómo empieza esta historia. Bueno, en realidad esto empieza desde que nací básicamente. O sea, mi mamá dice que yo me levantaba y en vez de levantarme llorando, me levantaba cantando. No, es en serio, o sea, de fijo hay videos y es en serio. Entonces, esto como que ya vio desde que era una bebé, como que esto era algo que sí era positivo y que era una influencia muy grande en mi vida, de mi familia. Bueno, de parte de mi mamá, mi tío es cantante y mi abuelita es cantante también. Y después de parte de mi papá, mi abuelo fue uno de los pioneros de traer el sonido a Costa Rica de sonidistas. Entonces, bueno, siempre he tenido como influencias musicales, pero yo realmente desde que era chiquitilla quería ser cantante. Porque hubo, yo vivía en España cuando era, a los de dos años, a nueve años vivía en España por el trabajo de mi papá. Y ahí me metieron en clases de piano y en clases de solfeo. No podía estar en clases de canto, aunque sí quería, porque ahí, bueno, por lo menos en donde yo estaba, no dejaban clases de canto hasta los 13 años para que la voz estuviera más madura y todo eso. Pero cuando me vine a vivir a España, digo, vine a vivir a Costa Rica a los nueve años, me metí de una a clases de canto y desde los nueve años llevo así en clases de canto y trabajando mi voz, trabajando musicalmente. Entonces, realmente esto ha sido algo que yo he trabajado toda mi vida. Y sí, cuando era chiquitilla siempre era como, sí, quiero ser cantante, pero nunca lo tomé súper en serio. Fue hasta como los 14 años que yo dije, sí, esto sí es para mí, esto me encanta estar en un escenario, me encanta hacer estas cosas. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a tomar la cosa del canto mucho más serio y intentar buscar todas las oportunidades posibles. Me encanta, me encanta porque decís varias cosas ahí importantes que de repente cuando uno sobrevive estas historias y las ves en las películas, uno dice, ah, es que, digamos, de repente se le ocurrió y canta divino de la noche a la mañana y hablas mucho de que trabajo, o sea, porque realmente incluso los ensayos, cuando vos tenés clases de canto, estamos hablando de invertir tiempo, concentración y no es solamente cantar, incluso hay una serie de ejercicios que se hacen que no es que vos pasás toda la clase cantando. Contémosle un poquito a la gente todo el trabajo que hay detrás para desarrollar una voz, para poder pensar en dedicarse a esto profesionalmente. Claro, bueno, el canto en realidad no es nada más como, ah, nada más uno canta y ya. No, 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 hay un trabajo realmente súper duro y súper grande detrás de todo esto, digamos, cómo trabajar el diafragma. Uno termina las clases de canto cansadísimo físicamente porque uno tiene que trabajar el abdomen, tiene que trabajar, ¿verdad?, todo el cuerpo porque todo influye, la lengua, cómo posiciona la boca, cómo posiciona todo, todo acá, cómo suena acá, acá. O sea, es una ciencia súper chiva en realidad, pero sí, sí, obviamente tiene mucho trabajo. Yo como a los 13 años me metí con una academia que se llama Luz Música de Acción y ellos fueron los que realmente así fue como después, hay un antes y un después de Sofía, porque cuando me metí en esa academia, en realidad ellos me, Luz, yo estuve con Luz, pero igual todos los profesores ahí son increíbles. Pero Luz, ella me enseñó realmente cómo sacar mi voz real, porque antes, ¿verdad?, uno puede tener una voz un poco nasal o imitar como a otros artistas, pero ella me ayudó a sacar mi voz real, cómo poder usar el aire, cómo beneficiar, ¿verdad?, porque además si uno usa el aire, uno le puede durar la voz para siempre. Mucha gente, muchos artistas, como que ya después de unos años se les gasta un poco la voz porque no saben usarla bien, o gritan mucho, o la desgastan, entonces es también saber cómo usarla bien, entonces obviamente no solo es cantar en las clases, sino hacer esos ejercicios para que la voz dure por muchísimos años. Qué importante, qué importante. Definitivamente cuando uno ve el éxito de alguien, hay trabajo detrás siempre, ¿verdad?, de todo sueño. Y me decías ahora que es algo que de repente, como a los 14 años, pensás que es algo a lo que te puedes dedicar profesionalmente. ¿Cuál es la diferencia entre qué es lo que se siente diferente, entre decirle, es un hobby, voy a los carabocas los fines de semana cuando se podía, ¿verdad?, y cuando se vuelva a poder, a esto es lo que yo quiero hacer, esto es mi profesión, esto es la forma en la que yo me quiero ganar la vida. ¿Cuál es la diferencia, Sophie? ¿Cómo sabe quien nos está escuchando que esto es lo que le hace vibrar el alma? Yo creo, siento que es algo súper personal. Cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? Para mí personalmente, cada vez que yo estaba en un escenario o que yo estaba cantando aquí en mi casa, ¿verdad?, iba como en un trance, como que me metía en un lugar y me sentía así, ¿verdad? Es difícil de explicar, pero como una adrenalina total donde todo es así como guau, pero también una paz total. Es como, y ahí realmente experimentando esos sentimientos y tener eso, esa paz y esa adrenalina al mismo tiempo, es como una seguridad de esto es lo que realmente quiero sentir. Y obviamente, o sea, estar en un escenario, estar haciendo estas cosas, uno siente eso, pero como decís, hay un trabajo gigante y no siempre es ese sentimiento. O sea, obviamente hay días donde simplemente digo, no quiero hacer esto y no me gusta y tengo que forzarme, tengo que cantar y cantar y tengo que hacer esto porque yo sé que lo que viene después o ese regalo, digamos, de después, de poder estar ahí haciendo eso, es lo que realmente me encanta. Pero obviamente hay muchas partes que yo digo, ay, no, no quiero, ay, qué pereza, y tengo que estudiar esto, y tengo que hacer lo otro. Y, ¿verdad?, es muchísima disciplina, pero al final siempre es algo que realmente me llena. Entonces, siento que es mucho trabajo, pero es lo que me encanta hacer al final del día. Y, ¿de ahí? Sí. Me encanta lo que decís porque, como te decía, el programa se trata de inspirar, de motivar, y me gusta más que hablar sobre técnicas y herramientas. Me gusta mucho tener historias de gente viva, de carne y hueso, ¿verdad? Sí, claro. Fui la oportunidad de entrevistar aquí a Juan Diego Castro, que está haciendo un gran papel en Estados Unidos, un deportista, y él decía eso mismo. Es lo que amo, es lo que quiero hacer toda la vida, pero sí hay días que no quiero entrenar. Es normal, es humano. Claro. Y hay días que simplemente me quiero quedar en la cama y no hablar, no cantar, simplemente quedarme viendo ya, o sea, viendo tele y simplemente no hacer nada. Obviamente hay esos días, y a veces por mi salud mental, porque a veces es difícil y cuando realmente digo, no, hoy no puedo, hoy estoy demasiado cansada mentalmente, hay esos días donde simplemente me tengo que dar esos espacios, porque si no, o sea, sin esos días donde uno necesita como calmarse y así, no sobrevivo. Entonces, realmente es tener como esa habilidad de decir, mira, hoy, honestamente, para poder hacer un buen trabajo, digamos, el domingo, que son los programas en vivo, para hacer un buen trabajo, este día necesito tomarme un día de descanso. Y obviamente, digamos, aún cuando me estoy bañando, tengo la canción y estoy cantando la canción, y así como en mi cabeza, pero es tener como esa habilidad de decir, mira, hoy necesito un día de paz, donde me voy a tratar a mí misma, me voy a bañar con todas las cosas así riquísimas, que huelan delicioso, se me va a hacer la suya, en verdad, o sea, cosas como para uno, pero obviamente también hay días donde uno necesita trabajar y trabajar y trabajar, pero es como ese balance de poder tener, verdad, mucho trabajo, pero también un poco de descanso para la salud mental. Claro, y creo que lo importante es que aunque tenés esos días, la meta sigue siendo la misma. Claro. La meta no cambia. No, 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 eso no. Hay algo muy importante, cuando tenemos la posibilidad de escoger a qué nos queremos dedicar en la vida, pues hay ciertas carreras que son sobre todo las que más sobresalen, porque son las tradicionales, es lo mismo de siempre, o las que más hay, digamos, verdad, que no es que esté mal, porque hay muchos profesionales en esa área que también se apasionan por lo que hacen, pero también es como lo tradicional. El arte no necesariamente en Costa Rica es una carrera tradicional, e incluso tenés que lidiar con muchos comentarios, ¿verdad? Porque la gente te dice, es que eso no se vive, es que aquí en Costa Rica eso no deja plata, ¿verdad? ¿Cuál es tu forma de enfrentar estos comentarios y cuál es tu sentimiento con respecto a estos comentarios? Bueno, honestamente, lo que siento que me ha ayudado 100% ha sido el apoyo de mi familia, estoy súper, súper agradecida de que ellos desde un principio, desde que yo dije, yo quiero ser cantante, ellos me apoyaron al máximo, o sea, ellos siempre han sido de la filosofía de, si usted, usted haga lo que usted quiera hacer, pero haga lo mejor que usted pueda hacer, ¿verdad? Entonces, si quiere barrer pisos por el resto de la vida, está bien, pero sea la mejor barrer pisos, sea la mejor, o sea, ¿verdad? Ponga toda su energía, y no necesariamente es, tiene que ser mejor que esta persona y esta persona, no, si no sea lo mejor que usted puede ser en esto, de todo su esfuerzo en lo que usted quiera. Entonces, en realidad, teniendo el apoyo de ellos y teniendo como esa filosofía, me ha ayudado muchísimo a poder enfrentar, y honestamente no me afecta mucho los comentarios que dicen como, ay, no, de eso no se vive, porque usted no sabe, o sea, yo sí puedo vivir de esto, si yo realmente me pongo las pilas y yo realmente, ¿verdad? me esfuerzo, yo sé que yo puedo hacer esto, y es como esa confianza que uno tiene que tener en sí mismo para poder enfrentar este tipo de criterios, y obviamente a veces es difícil los comentarios negativos que uno recibe de la gente, pero yo creo que uno tiene que estar seguro de sí mismo y decir, mira, yo tengo este talento, yo tengo este esfuerzo que le he echado a lo que yo quiero hacer, y esto tiene que brillar más fuerte que lo que esos comentarios digan, ¿verdad? Entonces, enfocarse más como en lo positivo y decir, mira, no, yo me voy a seguir esforzando, y eso me parece que es súper chiva de este tipo de programas como Nace una Estrella, porque siento que están trayendo mucha visibilidad artistas nacionales, y están diciéndole a la gente, mira, tienen talento, tienen, o sea, muchísimo esfuerzo, y lo están llevando a una luz donde, ¿verdad? Como para que mucha gente lo pueda reconocer y diga, mira, uno sí puede vivir de esto, si hay esfuerzo, si hay talento, si hay, ¿verdad? Entonces, al final del día, la gente va a tener sus opiniones, y yo no le voy a poder cambiar las opiniones a mucha gente, lo único que yo puedo hacer es trabajar duro en lo que yo sé que quiero, y lo que a mí me gusta, y si a usted no le gusta, entonces, dice al lado, no me vea, pero siento que honestamente las artes son algo súper importante para todo el mundo, siento que tiene que haber un balance entre la matemática, la ciencia, ¿verdad? y las artes, siento que es algo, es una parte del cerebro que uno realmente necesita desarrollar para ser un adulto completo. Completamente, y me encanta lo que decís, vienes que el primer primer invitado hace seis años en este programa, en la radio, cuando lo tenía en la radio, me decía que cuando uno hace las cosas con amor, inevitablemente la prosperidad económica va a venir, sí o sí, me dice, aunque no sea tu enfoque, eso va a venir cuando uno hace las cosas con amor, y creo que lo que me decías de la red de apoyo, que te me adelantaste, incluso más adelante te iba a preguntar eso, qué importante es la red de apoyo, qué importante es tu gente alrededor, que camine con vos en el sueño que sea, porque al final entonces se logra, yo también conozco aquí eso que vos decís, tanto cantantes como artistas plásticos, que se supone que tampoco es una carrera muy popular en Costa Rica, y sin embargo hay gente que vive muchísimo mejor que muchos gerentes que conozco, de carreras tradicionales, mi hermano, que tu papá lo conoce también, mi hermano vivió de la música muchísimos años, y creo que es muy importante, ser feliz con lo que uno hace, ¿verdad? Esa pregunta es obligatoria, ¿verdad? No necesariamente porque yo lo creé así, pero también puedes dedicarte a otra cosa, que seguramente tienes muchos talentos, y tienes la disciplina, que te genere muchísimo ingreso económico, y no necesariamente ser feliz. Claro. Obviamente hay muchísimas posibilidades para todas las personas, pero en realidad lo que siento que uno debería siempre buscar es la felicidad, y buscar algo que realmente lo llene, y obviamente a mí el canto es algo que me llena muchísimo de felicidad, no todos los días, porque claro, es mucho trabajo y así, pero que la mayoría de los días que uno lo vea como me encanta, me gusta al final del día estar haciendo estas cosas, y sentir esto, ¿verdad? Siento que soy una persona muy emocional, y el canto creo que lo puede agarrar muy bien, y puedo expresarme con las canciones, entonces es una ayuda total para mí, y siento que para muchas otras personas, tal vez no solo cantar, pero sino escuchar música, siento que es algo súper necesario para todo el mundo, entonces, si uno está feliz, eso es como lo más importante. Es muy interesante, porque bueno, ahora que hablabas de luz, de la academia en la que estás, que a quien conozco bien, es incluso una herramienta, que yo he invitado a la gente en mis sesiones, para aplicar en estos tiempos de pandemia, mucha gente dice, es que yo no canto como Sophie, entonces yo no canto nada, cantar es una terapia, cantar se la recomiendan a muchos ejecutivos, para contrarrestar el estrés. Sí, es que claro, es un, es verdad, agarrar todo lo que está pasando en la vida, y cuando yo canto, simplemente estoy liberando todo eso, liberando todo ese estrés, liberando todas esas emociones, y muchas veces, o sea, yo lloro mientras estoy cantando, porque es algo como, es un, en verdad, es dejar todas esas emociones ir, o más bien experimentarlas, para poder crecer. Claro, claro, y además, te permite, el, sacar, no solo las emociones, sino lo que decías ahora, dicen que cantar es como una pequeña meditación, porque estás en lo que estás, estás concentrada en todos los movimientos, estás concentrada en la respiración, en el tono, no te permite, pensar en otra cosa, y los problemas quedan afuera, por lo menos hace ratito. Exacto, exactamente, entonces es, realmente es una terapia, y siento que, aunque uno no tenga la técnica, o no sienta que canta súper bien, es algo que, 100% se lo recomendaría a todo el mundo, porque es un, es dejar ir el estrés, es dejar ir todo eso, que a uno le está pesando, y simplemente sentir, y dejar ir. Y habías participado antes, en otras competencias, o en otro tipo de, de programas de este tipo. Bueno, en el cole, yo participé, en FEAS, en Festival Estudiantil de las Artes, y, pude ganar, tres de, en los, en los tres que me metí, los pude ganar, por dicha, también me metí en varios, o sea, todo lo de canto, que yo veía, yo me apuntaba, yo era súper apuntadísima, yo había un talent show, y yo, voy a participar, voy a participar, voy a todos los colegios, a la Panamericana, a la Británica, a todos, todos, para participar, en, todos los concursos de canto, también, eh, pude, audicionar a los 17, con la Filarmónica, eh, y, a los 17, fue mi primera vez, cantando con ellos, entonces, fue así como increíble, eh, y he cantado como en, en algunos otros conciertos, eh, y también, a los 18, salió lo del, el número participante, de Tu Cara Me Suena, ajá, eh, y entonces, obviamente, decía como cualquier persona puede participar, y obviamente yo, yo quiero participar, entonces, mi papá, mandó un video, de yo, de mí cantando, aquí grabamos un video, eh, de yo cantando, A Another Man, de Cristina Aguilera, y lo mandamos al canal, y fui una de las escogidas, para participar, en el número participante, entonces, ahí tuvimos que hacer, varias promos, y cosas así, como para emocionarnos, eh, y al final, era por, por voto popular, que uno ganaba, y terminé ganando, el noveno participante, no, no el concurso, porque no estaba ganando, o sea, no estaba participando, no estaba participando, fuiste invitada, exacto, fue el noveno, eran ocho, y fue el noveno participante, entonces, mi, uno de mis premios, era ir a Tu Cara Me Suena, y cantar una vez, entonces, fui, hice Cristian Aguilera, con Another Man, y después, eh, y otro de mis premios, era darle una cierta cantidad, de dinero, a, a, al, al charity, que yo escogía, y yo escogí Fundavida, que realmente es, una fundación, súper, súper increíble, que ayuda muchísimo a los chicos, y tuve la dicha, de poder ir, a conocer a los chicos, y trabajar un poco con ellos, para, para ver, verdad, dónde estaba yendo todo, y, y, entonces, fue súper, súper lindo esa experiencia. Bueno, qué bonito, porque además, has tenido otras experiencias, que el mismo canto, te ha traído, y me decías que, bueno, esto me parece importantísimo, ¿verdad? No fue que un día decidiste, te llegó el anuncio, de, de Canal 7, y decidí participar, has participado, en cuanta oportunidad ha habido, y así se construye un camino. Claro, claro, y, obviamente, hay muchas cosas que, que son súper difíciles, de llegar, y así, pero, pero yo realmente, y siento que, especialmente uno como artista, se tiene que meter en todo lo que, lo que salga, porque es así donde uno gana cancha, y va y gana experiencias, y yo tuve varias experiencias, en el Festival Estudiantil de las Artes, como una vez estaba en el medio de, de cantar, y, se apagó el micrófono, simplemente, paró de funcionar, como que se le acabó la batería, y, por decirse, mi papá de hobby, es sonidista, entonces, él, él estaba ahí, viéndome, y entonces, se dio cuenta, y yo, entonces, intenté cantar más alto, para que los jueces me escucharan, y había como un pequeño interludio, y en ese interludio, llegó mi papá corriendo, con otro micrófono, yo llegué, y venía una nota alta, cambio micrófonos, y yo, y sigo cantando, pero fue, pero son experiencias, que te enseñan muchísimo, porque eso le pasa, hasta los famosísimos cantantes, que conocemos hoy en día, que tienen ciertas situaciones, y el show debe continuar, el show debe continuar, eso es lo que siempre digo, a veces, me ha habido, muchísimas veces, que se me olvida la letra, mientras estoy cantando, y nada más, o me invento letra, o simplemente hago como, o paras así, pero lea, y la gente ni se da cuenta, y yo sigo, y, sí, bueno, la sabes vos, menos uno, ¿verdad? Ay, sí, no, no, no te ríes, sí, bueno, pero sí también, sí, también he cantado, como en muchas bodas, y, verdad, en eventos, y así, porque después de salir del cole, como tenía esa seguridad del cole, no había buscado mucho fuera de, ya cuando salí, sí, empecé a buscar un poco más de trabajos, fuera, y fue cuando me metí con Cristóforis, y entonces, ahí con ellos he estado cantando en bodas, y en eventos, y así, entonces, con ellos también agarré muchísima cancha. Bueno, y eso es parte también, del valor de un artista, al tener esa capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia, un apagón de luz, tantas cosas que pueden suceder ahora, son temblor. Me ha pasado de todo. Sí, y yo te digo, digamos, yo soy productora de eventos, ¿verdad? Fue a él a lo que me dediqué muchísimos años, y de eso se trata también, ¿verdad? Se presentan imprevistos, y hay que resolver en el momento, entonces, ahí es donde vos sabes que estás en tu charco, y que pudiste resolver de alguna manera, y como decís vos, yo siempre digo eso, ¿verdad? Yo tengo el guión del evento muy bien definido, pero yo me lo sé, la gente que asiste no sabe exactamente cuando hay alguna situación, ¿verdad? Entonces, no tiene oportunidad de hacer cambios si algo sucede, y creo que eso es parte de, y me encanta, digamos, bueno, vamos incluso recordándole a la gente, consejos, ¿verdad? Hay que cuidarse, hay trabajo detrás, y además, hay que participar, hay que echarse al agua, en cuanto a... Exacto, hay que ir, hay que echarse al agua. En todas. Porque de repente mucha gente dirá, pues, pucha, Canal 7, qué difícil, ¿verdad? ¿Será que de verdad yo logro siquiera que me, que me tomen en cuenta participar en cuántos? Sofí, cualquier cantidad de gente, ¿verdad? Más de 100. Mil, más de 1.700 personas. 1.700 personas, exacto, y yo me imagino que uno pasa ahí enfrente, y uno ve a ese montón de gente, y uno dice, ay, no, o sea, pero hay que echarse al agua, eso es parte de... Claro. Y confiar, y confiar, porque al final quedaste, ¿entre cuántos son al final? 10 adultos y 5 niños. Imagínate, o sea, de 1.700 quedaste entre los últimos 10. Sí, realmente, o sea, cuando fue, es realmente un honor, estar, ¿verdad?, representando a los artistas de Costa Rica, realmente, porque fueron mil, o sea, fue demasiada gente que fue a audicionar, y mucha gente se quedó sin audicionar, porque, ¿verdad?, uno se metía en línea, y a veces no habían campos, los tuvieron que abrir varias veces, porque se acababan los campos súper, súper rápido, entonces, ¿verdad?, tener esta oportunidad de poder haber audicionado, y después haber quedado, es, realmente yo estoy súper, súper agradecida con, con, ¿verdad?, todo, todo. Pero qué maravilla eso que decís, porque también a la gente que audicionó, y no lo logró, hay que decirle que siga soñando, que lo siga intentando, ¿verdad?, esa vez no fue la suya, pero la próxima podrá ser, 100%, y digamos, como, como está yendo ahorita, honestamente, bueno, yo no sé, pero ojalá, si fuera a ver otro, Nace una estrella, otro programa, sí, o sea, que la gente se siga tirando, y siga audicionando, o sea, hubo muchísima gente súper, súper talentosa que audicionó, y, ¿verdad?, y no quedó al final, pero aún eso no quita lo talentosos que fueron, y lo, lo talentosos que son, entonces, yo digo que sigan, sigan intentando, y que no se den por vencidos, porque, eh, es, es una oportunidad, y eso es lo que, lo que uno necesita para ya despegar, básicamente. Sí, y tenés toda la razón, eso que decís también, me parece lindísimo para transmitírselo a la gente, la única forma de encontrar esa oportunidad que vos decís, es participando en todas, en todas, exacto, no es solo una, digamos, no es que participo en una, como nos ven de la televisión, tal vez verás las películas, de que participaste en una, y la, y la lograste ahí, no, o sea, muchas veces son muchas oportunidades, y, la única forma de encontrar una, es buscándolas todas, es lanzándose cuantas veces hay que lanzarse, a veces lo difícil, Sophie, es cuando uno lo ha intentado varias veces, y no lo logra, cómo se maneja ese rechazo, cómo se maneja, incluso yo me imagino, lo difícil de la audición, verdad, con ese montón de gente, con los huesos, no debe ser nada fácil, tampoco mostrar lo mejor de vos, tu voz y todo, más en el canto, yo pienso que todavía en otras cosas, tal vez es menos difícil, pero en el canto, donde la voz se va, donde la voz tiembla, desde la, de la angustia. Y todo es también súper, súper mental, es uno, uno tiene que realmente, eh, estar ahí mentalmente, o sea, hay, hay muchísimas cosas que pasan al estar, eh, como en ese, en ese tipo de situaciones, eh, pero digamos, a uno se le puede ir el aire, a uno puede tener, bueno, a mí, digamos, la semana pasada, eh, que yo canté el domingo, no sé si alguna gente me vio, yo igual ya, ya, ya explico un poquito en mi página de Instagram, pero digamos, yo, por varias situaciones externas, digamos, una emergencia familiar, un susto de COVID, todo bien, soy negativa, todo bien, eh, pero un susto, y no pude ir la semana pasada, a, a mis clases, eh, y no pude hacer ensayo general, no pude hacer ensayo técnico, eh, no pude ir a que me hicieran el maquillaje, ni nada, yo me lo tuve que hacer yo misma, entonces, como que todo se acumuló, y estaba a punto de salir del escenario, y me dio un ataque de pánico, eh, muy real, para los que no saben que es un ataque de pánico, bueno, una de las cosas que pasan, es que a uno, le late el corazón, ¿verdad? Yo lo sentía en todo mi cuerpo, lo sentía acá, eh, no podía respirar, la visión estaba súper borrosa, y yo me agachaba, y yo, intentando así, respirar, y no podía, y me hacen sopirar al escenario, y yo, ok, entonces, me monto al escenario, y ya tengo que cantar, y ya empecé sin aire, entonces, bueno, obviamente ahí intenté hacer lo mejor que pude, claramente no me fue tan bien como me ha ido en otras semanas, eh, pero, o sea, fue, son unas cosas que, o sea, yo no podía controlarlo, y yo, yo sabía, yo sabía que estaba sin aire, yo sabía que estaba desafinándome, yo sabía, pero, realmente, era una cosa, que yo, lo que estaba intentando hacer, en ese momento, era sobrevivir, básicamente, era nada más, yo lo que quería hacer, era tirarme al piso, y llorar, porque yo estaba así, no, pero de ahí, tuve que, tuve que, seguir, y seguí cantando, y yo dije, bueno, ¿verdad? y bueno, fue, fue un poco difícil esa experiencia de la semana pasada, ya todo está muchísimo mejor, eh, ya, como salió negativo el test y todo, entonces, ya, obviamente, ya pude, estoy siguiendo, ir, yendo a ensayos, y todo eso, pero, fue una experiencia que, realmente, nunca la había tenido así intensa, eh, sí, obviamente, me han dado como maripositas antes de salir, y me han dado como algunos estrés, eh, un poco de estrés, pero esta semana, bueno, la semana pasada fue terrible, yo, estaba así, ¿verdad? Pero bueno, aún la sobreviví, y entonces, eso me dio como, un, un poco de esperanza, porque yo dije, esto es, lo peor que me ha pasado, antes de salir a un escenario, y aún así, no lo verás tan bien como lo he hecho, pero, lo sobreviví, y lo pude hacer, y pude cantar, o sea, pude sacar todas las palabras, y las corté, y se me iba el aire, y todo, porque, no podía respirar antes de salir, pero, pero lo hice, y lo, y, y logré, verdad, sobrellevar esta situación tan intensa, entonces, eso, en realidad, me dio muchísima confianza, en mí misma, y, 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 verdad, y es como, también decirle a todo el mundo, no importa lo que pase, si usted está intentando lo mejor que usted pueda, en el momento, eso es lo, lo, lo más que uno puede hacer, y eso es lo que importa, y ya, y ya, no, me encanta, porque, vamos a ver, volvemos a lo mismo, porque se trata de inspirarlos en tu historia, pero a la vez, irle dando consejos aplicables para todos, he tenido gente aquí con los más diversos éxitos, como te decía, tanto empresarios, como arte de todo tipo, y también el tema de deporte, y la conclusión que todos sacan al final es mental, es mental, porque cuando ya el cuerpo no, ya el cuerpo no da, vos dominás la mente, y el cuerpo sale, y el cuerpo sale adelante, y es cuando logramos responder incluso en un susto, cuando logramos reponernos a una enfermedad, porque urge, verdad, ahí es donde nos damos cuenta, yo trabajo, como viste en la presentación al principio, yo me dedico a dar sesiones, ahora soy coach, utilizo varias herramientas, y me encanta el tema de la mente, porque yo digo, ahí está todo, si la gente supiera la máquina tan maravillosa que tenemos aquí, tanto así como para reponerse, y vamos a ver, posiblemente mucha gente que nos esté escuchando, se está enterando ahorita, nosotros los que no somos expertos, cantaste maravilloso, yo me imagino que los jueces, ellos que son un poquito más detallistas, pues se dan cuenta de ciertas cosas, pero digamos los que te vimos por tele, no notamos esas cosas, y muchas veces cuando vos logras dominar tu mente, y estás a cargo de una situación, dígale a un futbolista, o cualquier tipo de deporte, o otro tipo de actividad, los que estamos viendo, nos montamos en esa seguridad, y decimos, no, aquí no pasó nada, ¿verdad? Sí, exacto, uno tiene que seguir, y como decís, the show must go on, y tiene que seguir, y tengo que seguir cantando, porque esto es en vivo, y no va a haber cortes, no va a haber nada, usted tiene que cantar, porque tiene que cantar, y punto, y yo, o sea, obviamente, yo creo que los jueces, me dieron esa nota, o sea, yo sé que yo la merecía, porque, digamos, como en ese momento, como yo canté, ellos no sabían nada de lo que estaba pasando, nadie sabía nada de lo que estaba pasando, eso fue segundos antes de salir, que me dio ese ataque de pánico, más bien, el lunes que yo lo hablé, en mi, en mi en vivo, en mi página, ahí la gente se dio cuenta, ahí, Teletica se dio cuenta, entonces, obviamente, ya, este domingo, ya, lo van a sacar, y van a decir, como, esto fue lo que pasó, como para que la gente sepa, porque, porque, obviamente, hubo comentarios muy negativos, de mi presentación, entendiblemente, porque nadie sabía lo que estaba pasando, y yo sé, que, si yo hubiera estado, un día, 100%, eso no es una presentación, que yo habría dado, al 100%, pero no estaba al 100%, entonces, pero en realidad, eso fue, yo di el 100%, ese día, con todo lo que estaba pasando, entonces, eso es lo importante, yo siento que uno siempre tiene que dar el 100%, y seguir adelante, adelante, y, verdad, y, 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 realmente, todo el mundo está pasando por cosas que uno ni idea tiene, entonces, y nada cuesta ser buena gente, porque mucha gente, ni idea tenía de lo que yo estaba pasando, y hay muchísimos comentarios súper negativos, ay, no, no tiene talento, no sé qué, verdad, que al final del día, la gente va a criticar, porque la gente va a criticar, y no se puede parar eso, y, verdad, pero, pero realmente como tomarse un segundo y decir, mira, que, por, por qué está pasando esta persona, que él está pasando, que, verdad, no sé, como, y no ser mala gente, no cuesta nada ser buena persona. Qué importante para todo en la vida, aplica ese comentario, te voy a leer algunos comentarios que tenemos, verdad, de Alejandro Rojas, de Natalie Berrocal, de Josefina Robles, que dicen, Sofí, maravillosa, y todos apoyando, cien por ciento, mil por ciento, acuérdense que apoyamos, siempre tenemos que votar también, verdad, acordémonos de acordarnos de eso, porque de repente se emociona uno con la presentación de ella, y se le olvida, tenemos que estar votando por ella, es una pregunta que también te tenía, vamos a ver, de repente en estos eventos privados, la exposición no es tanta, y todo, todo sueño, toda estrella que queremos alcanzar, no es ni el sobrejuelas, todo tiene su parte difícil, y una parte difícil que a mí me hace gracia, porque conozco mucha gente, y las redes sociales nos permite ahora, a las personas normales y corrientes nos permite estar muy expuestos, ya no tienes que tener un espacio en televisión, para que tu cara se conozca, y todo mucho, y la gente sueña con eso, a mí me hace gracia, porque la gente sueña con eso, con esa exposición, y a veces no es tan fácil, verdad, cuando yo empecé este proyecto, yo lo empiezo con Marcelo Castro, el periodista, verdad, la gente que me sigue hace tiempo lo sabe, y estar con Marcelo en la calle es interesante, verdad, porque no lo dejan comer, porque no, y yo sé que, y él lo hace con mucho cariño, porque la gente lo quiere mucho, pero yo le decía, ay Marce, qué complicado, le digo, porque, o sea, eso quiere decir, la gente imprudente, verdad, a veces que lo ven que están comiendo, y llegan a pedirle una foto, o un autógrafo, entonces, y está esta otra parte también difícil, que son los comentarios negativos, cómo enfrentar estos comentarios negativos, y bueno, me encanta tu mensaje, estamos pasando todos momentos muy difíciles, no sabemos quién en ese momento está trabajando, y está teniendo una persona enferma de COVID, quién recientemente perdió a alguna persona, quién está perdiendo cosas materiales, trabajo, muchas cosas, estamos perdiendo en estos días, y sin embargo, igual tenemos que seguir adelante, qué importante esta empatía, y esta sensibilidad de decir, si lo ha hecho también en otras ocasiones, será que algo le pasó hoy, y tener como, ¿qué te digo?, dar el beneficio de la duda, decimos, ¿verdad? Exacto, un segundo, tener cinco segundos y pensar, mira, ¿qué estará pasando? ¿Verdad? No solo conmigo, sino con todo el mundo, ¿verdad? En vez de nada más saltar y decir, no, usted no vale nada, no, usted no sé qué, y esos comentarios tan negativos, que honestamente, aunque uno entiende que no lo afecte, obviamente sí afectan, o sea, son energías negativas, negativas que uno, que uno siente, y, ¿verdad? Entonces, al final del día, sí, obviamente uno se pone al ojo público, pero uno también es humano, y la gente tiene como que entender eso, y decir, si no se lo diría a su cara, ¿por qué se lo voy a decir en un comentario en Facebook? Solamente porque no me puede ver, solamente porque no me puede responder, no. Es importante eso también que comentas, porque vamos a ver, ojalá hiciéramos esta conciencia, y me parece facilísimo resumirlo, porque yo decía, ¿cómo se le permite a la gente? No ponga en Facebook lo que si usted tuviera la persona frente a frente, no se lo diría, porque sabemos que no se lo diría, y lo otro, digamos, me pongo en los zapatos de tus papás, ¿verdad? Porque yo tengo hijas de edad tuya, y yo digo, si vos sos muy fuerte y muy capaz, y decidiste esta carrera, y estás expuesta, y podés manejarlo, di como papá, me pongo en los zapatos de ellos, y digo, es muy duro, es muy duro leer esos comentarios negativos, esto es importante también, tener esa empatía, ¿verdad? El decir, tiene familia, ¿verdad? Tiene hermanos, tiene amigos, tiene sus papás, o sea, que si no voy a decir algo, que la construya, porque se vale decirte, mira, además, volvemos a lo mismo, ¿qué comentario negativo hace uno si uno de canto que sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo no puede dar uno? Pues ninguno, ¿verdad? Pero digamos, si usted que nos está escuchando, y la escucha, y le quiere dar un consejo, déselo en positivo, como oportunidad de mejora. Exacto, digamos, obviamente, yo soy súper receptiva, honestamente, a mí me gusta muchísimo aprender, y me gusta muchísimo, digamos, si la gente me dice, como, mira, me pareció que podrías haber hecho esto, ¿verdad? Me gustó mucho como hiciste esto, ¿podrías hacerlo más? O, ¿verdad? Cosas así, como que sean, como vos decís, en positivo, o como que quieran, que uno mejore, algo constructivo, pero, pero verdad, decir nada más como, ay no, usted es terrible, ay no, usted no vale nada, ay, ¿verdad? Son como, ¿cuál es el punto de decir esas cosas? Nada más que la gente, eso no se sienta mal. ¿verdad? No entiendo el punto. Sí, exacto, yo pienso que antes de escribir en redes sociales, yo se lo decía a alguien hace poco que le digo, ¿qué responsabilidad tan grande son las redes sociales? Porque antes existían canales como Canal 7, Canal 6, ahora Canal 8, las radios, y vos para tener un espacio ahí tenías que pagar, o tenías que tener ciertos estudios, ciertas capacidades para poder tener ese derecho, de transmitir información y transmitir tu opinión, que es muy delicado, y le digo, qué importante es tener la responsabilidad de qué impacto, yo digo, la gente debería pensar mejor, cuando yo voy a publicar algo en Facebook, ¿qué impacto va a tener en la gente alrededor? ¿Qué mensaje estoy mandando? Porque sí tiene un impacto, y a veces yo no hace falta que tenga 10 mil seguidores, pero yo lo publico, vos y yo somos amigas en Facebook, vos lo republicás, y cuando nos dimos cuenta, mi mensaje le llegó a 100 mil personas, y yo ni siquiera lo sé. Entonces, qué importante es pensar, hablar un poquito antes de publicar, y si lo que usted va a publicar tiene sentido, y en qué construye, ¿verdad? Que suma, que suma, porque volvemos a lo mismo, no conozco el show, no conozco lo que hay detrás de escena, no conozco los lineamientos de Canal 7 en este proyecto, entonces, es difícil también criticar o opinar, yo lo que puedo dar es exactamente, es una opinión, mira, creo que tal cosa se vería mejor, pero yo no sé si es que hay reglas, que a vos no te lo permiten, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, digamos, alguien opinará tal vez, ¿por qué no baila por todo el escenario? Tal vez es parte de las condiciones del show, ¿verdad? Sí. Ahorita tienen muchas restricciones también por el tema del COVID, ¿verdad? Por el tema de no acercarse unos a otros, ¿verdad? Que a veces está un poquito incómodo, porque uno dice, qué difícil, da la impresión de que quieren abrazar si no pueden. Eso, eso sí es, eso, yo creo que es como lo que más difícil ha sido, como en realidad ha habido demasiado compañerismo, con, ay, perdón, muchísimo compañerismo con todos los participantes, y realmente, o sea, cuando uno termina de hacer una presentación, lo que uno quiere hacer es como que todo el mundo le agarre y los abrace, pero obviamente no se puede ni nada, entonces, ya, ya ha sido como algo súper difícil, porque además ni siquiera nuestras familias pueden ir a vernos, nosotros estamos ahí solos, los únicos personas que pueden ir son cinco adultos, que son los papás de los niños, entonces, pero es que aquí se está cayendo, entonces solo pueden ir un papá de cada niño, un papá o mamá, pero de los adultos totalmente solos, entonces como que nosotros entre los participantes hemos tenido que, este teléfono, hemos tenido que desarrollar ese sentido como de comunidad, que realmente lo hemos hecho, y, pero de eso es como lo que, lo que ha costado muchísimo, como, eh, verdad, el familiarismo, de abrazarnos, o de por lo menos, no sé, darnos la mano, verdad, algo, pero no, nada, 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 entonces, todos tenemos que estar lejos, con mascarillas y así, entonces, y alcohol cada cinco minutos. Y qué importante contarle a la gente un poquito cómo suceden las cosas, verdad, para que la gente sepa eso, no está tu familia ahí apoyándote, que en otro momento, si esto hubiera sido hace dos años, otra cosa sería, verdad, el que esté un montón de gente apoyándote, todos los que, el público, que normalmente le permiten entrar también al público en general, verdad, hay mucha capacidad en ese auditorio, es, este estrés de estar en un camerino, en las condiciones en las que están, porque, de igual, se están teniendo todos los cuidados, pero sigue habiendo un riesgo, entonces, hay presión, hay tensión, entonces, qué importante también que la gente entienda, y volvamos a lo mismo, seamos más empáticos, seamos un poquito más, más considerados. Qué fácil, yo digo, es tan interesante, si es que alguna persona ha tenido la oportunidad, la gente hace tours, ahí en Canal 7, verdad, las escuelas y colegios, y, yo si acaso, creo que un par de veces he tenido la oportunidad, que me entrevisten en Telenoticias, y yo digo, Dios mío, o sea, yo le decía a Marcelo, el micrófono de la radio, sí, pero la cámara, sinceramente no, entonces, digamos, yo, podríamos decir que yo también me, me estreso y me emociono, donde los veo a ustedes, que yo digo, pucha, tan jovencitos, y qué valor, qué temple, no solo las cámaras, y saber que te está viendo un montón de gente, sino los mismos jueces, verdad, que gente de alto nivel, verdad, yo me imagino los nervios, verdad. Exacto, o sea, esos jueces, que son, o sea, digamos, hiper, hiper talentosos, cada uno de ellos, estar, y además, verdad, los profesores, que también están ahí, y que hemos trabajado todas las semanas, que todos son súper, súper talentosos, pero, digamos, ay, no sé, estar enfrente de esos jueces, que ahí, obviamente, están juzgando, para eso están, cada movimiento, cada frase que uno dice, cada cómo está el aire, cómo está esto, cómo está lo otro, entonces, es esa presión, de tener eso, que uno sabe que lo están juzgando, ahí tienen los audífonos puestos, escuchándolo, cada frase, cada letra, que uno lo diga, que esté súper afinado, que esto, entonces, eso no estar con eso, con el baile, con el aire, con el canto, con esto, entonces, verdad, y yo quiero verme bonita, entonces, para dónde veo la cámara, para dónde lo otro, entonces, es como todo súper, Sí, por eso también, quiero mandarles, ese mensaje a la gente, es bonito, porque ellos los construyen, nosotros estamos en la casa, viéndolos por la tele, y nosotros podemos darles opiniones, pero no somos nosotros, los que estamos, los que estamos parados ahí, verdad, que eso que vos decís, yo me imagino, es tantas cosas al mismo tiempo, a la vez, me imagino que los ves a ellos, y tratan de leerles la cara, y son completamente insuficientes, porque yo lo hago, cuando los enfocan, digo, ¿qué está pensando? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Verdad? No les gusta. A veces son, te están tan concentrados, que son completamente inexpresivos, ¿verdad? Hasta que terminan de cantar, y yo digo, nos dejan con la gana de saber, ¿qué fue? Sí, 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 cien por ciento. Y yo digo, y si estoy tensa yo en mi casa, aquí en pijama, ahora vos, que sos la que está ahí, no me quiero imaginar, ¿verdad? Sí, sí, es que además, verles las caras, digamos, hay días donde yo digo, ay sí, a ella le gustó, digamos, a Debbie, como está sonriendo, o yo veo como una sonrisita de Joaquín, o de Marvin, o de Ricardo, yo, sí lo logré, pero cuando veo que están serios, o que están como así, digamos, la semana pasada, yo veía a Marvin y yo, tenía una cara de, no, y yo, yo sé, lo siento, pero, pero digamos, uno ve las caras, y como que ya uno empieza a aprender más o menos como los, los tics de cada uno, entonces, obviamente, yo busco que estén felices, yo busco que estén, verdad, que estén escuchando y ganar así muy bien, o algo así, pero hay veces donde, no, están un poco serios, o hacen como una carilla, y uno, sí, y qué importante, volvemos a lo mismo, si yo soy experta, verdad, y hay cantantes, me imagino que habrá muchos cantantes escuchándolos en la calle, y puedo sugerirte algo, porque yo tengo mucho tiempo, tengo mucha experiencia, y puedo sugerirte algo, lo sugiero, en el Facebook, y sin embargo, también yo, en la parte de coaching, cuando nosotros hablamos de técnicas de comunicación, incluso en las empresas, a la hora de llamarle la atención a alguien, verdad, qué importante es decir, mira, puedes hacer esto mejor, pero lo estás haciendo bien, para adelante, lo vas muy bien, verdad, qué importante siempre cerrar con algo positivo, y si nosotros, el público normal y corriente, que no tenemos ni idea, también podemos opinar definitivamente que sí, porque, de hecho, ellos cantan para nosotros, porque la mayoría somos el público en general, los expertos son poquitos, y estamos en todo el derecho, de opinar, y de decir si nos gustó, o si no nos gustó, claro, es importante ser, obvio, y tampoco, tampoco quiero quitarle como que la gente diga, ay, mira, no me gustó, porque si a ellos no les gusta, no les gusta, y no puedo decir como, usted no está bien, pero no, 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 nada que ver, o sea, pueden tener sus opiniones, lo que yo estoy diciendo es como, ¿por qué? porque dice, no me gustó, me pareció terrible, voy a comentarle, en la foto de esa persona, mira, estuviste absolutamente terrible, o sea, verdad, eso es como, usted puede tener sus opiniones, y yo jamás le estoy diciendo como que no tenga sus opiniones, además de que nosotros como participantes, honestamente, siento que todos nosotros somos súper, súper diferentes, y hay gustos para todos, para todos, entonces, es algo como que, si a alguien no le gusta como yo canto, tal vez sí le guste como, digamos, como Pri canta, porque ella tiene una voz como súper llena, preciosa, y me encanta la voz de ella, pero las voces de nosotros dos son súper diferentes, entonces puede ser que alguna gente, verdad, sea como que, hay gustos para todo, realmente, porque esta competencia también es para eso, porque no hay una persona que canta igual que otra, entonces, es como poder darle la exposición, a todos nosotros, y decir como, mira, hay artistas de todo tipo, de todo sabor, para todo el mundo. Hay para todos los gustos, y eso me encanta el programa, pero entonces también hay formas de expresarlo, que eso es muy importante, hacerle esa conciencia a la gente, una cosa es que yo te diga, por ejemplo, vos has cantado baladas en inglés y en español, entonces decir, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta más la música romántica en español, me encanta, y yo podría decirte, mira, en tal, no fue la semana pasada, creo que fue la anterior, que cantaste una de Adel, entonces, se vale que yo te diga, fue la primera, la primera gala que canté, la primera gala que yo te puedo decir, pero es mi gusto muy personal, a que yo diga que no lo hiciste bien, es muy diferente, a que yo te diga, bueno, es que Adel no me gusta, ah, bueno, estamos hablando de otros 100 pesos, entonces hay que tener cuidado como uno hace los comentarios, y decir, bueno, sí, es que me gusta más la música salsa, y vos no estás cantando eso, ok, perfecto, entonces no es una crítica personal a tu estilo, o a tu forma, es que ese tipo de música a mí no me gusta, entonces, de verdad que ser muy empáticos, creo que no puede ser que salgamos de esta pandemia exactamente igual que como entramos, o sea, entonces, si no, ¿para qué pasamos por aquí? ¿verdad? o sea, totalmente, sí, algo que también quiero como que la gente sepa, es que nosotros no escogemos las canciones, o sea, a nosotros nos las escogen, eh, la producción, eh, con los profes, también, obviamente nosotros, o sea, nosotros nos dijeron, mándenos una lista de las canciones que ustedes saben, para ver si escogemos una de esas, pero digamos, de, de las que yo me sabía, me escogieron, con Someone Like You, esa por dicha sí me la se veía, y también me sabía Love, la que canté hace, en la tercera gala, eh, pero digamos, la de la semana pasada, me la tuve que aprender, eh, también la de la segunda gala, y esta que viene, también me la tengo que aprender, eh, y digamos, también lo que ellos están buscando, es, eh, como que vean la versatilidad de un artista, eh, y que vean que, mira, yo, yo normalmente cantaba más música en inglés, pero con este programa me ha forzado a aprender de todo tipo, y no solo español, sino diferentes estilos, más bien, esta semana, eh, voy a cantar un estilo que, en mi vida he cantado, es tan, tan, tan fuera de mi zona de confort, no sé, no tienen idea, es en español, eso sí puedo decir, y es una canción bien movidita, que voy a estar bailando un poquillo, eh, y es súper fuera, pero es como para que la gente pueda, pueda entender, que uno, verdad, como artista, hay cosas, uno puede, eh, ser versátil, y hacer diferentes cosas, obviamente hay un estilo, como en la tercera gala, ese estilo para mí, es de mis favoritos de cantar, y se, se notó, digamos, hasta los, hasta Joaquín me dijo, mira, este, nota que, se nota que vos estabas en tu charco, y es cierto, o sea, obviamente hay estilos, de uno, donde uno como artista, se siente más cómodo, pero también el punto de este programa, es sacarnos de nuestra zona de confort, y poder enseñar que nosotros podemos hacer todos los estilos. Esa es una parte muy linda que acabas de tocar, no es el show de Sophie, es una competencia, recordemos que al final es una competencia, y como competencia, ellos tienen que medirse en distintas áreas, para ver sus distintos talentos, si fuera un show nada más, para ver, cómo cantás vos, como cuando vamos a un concierto de Shakira, pues toda la música sería, eh, adaptada a lo que vos cantás, y sería tu propia música, pero tenemos que recordar siempre, que esto es una competencia, nos dice Alejandro, que me encanta, dice que él salió en un canal de televisión, hace dos años, y que le encantó la experiencia, y que vos lo estás motivando, a seguir tocando puertas, que de verdad hay que seguir tocando puertas, y sí, definitivamente hay que seguir buscando oportunidades, si ya se le presentó una vez, se volverá a presentar. Así es. Se dice Natalie, que bueno, que este domingo va a darlo todo, así que ahí vamos a estar con ella, apoyándolo, y dice que sos una gran estrella, opino lo mismo, y tenés un talento increíble. Creo que lo han mostrado cantando, y cuando uno se sobrepone a estas cosas, demuestra también el talento, eso es también talento, definitivamente, el salir, seguir adelante como vos decís, y no decirnos algo, porque pudiste haberlo hecho perfectamente, pero eso es parte de ser talentosa. Muchísimas gracias. Margot, que muchas gracias por compartir lo sucedido, que también volvemos a lo mismo, averigüemos, preguntemos, hay que saber un poquito más, dice que sos un ser humano precioso, y que recibas un gran abrazo de parte de ella, me parece lindísimo, y promovamos esto, promovamos esto, el motivarlo, no es nada fácil, como les digo, no pienso que sea nada fácil estar en ese escenario, frente a esa gente, con la luz, con las, con las cámaras, y luego esa sensación de saber que se está viendo tanta gente, y no sabes ni cuánta, verdad, realmente se requiere, se requiere mucho valor, y ya solo el hecho participar, yo digo que ya, todos son grandes estrellas, y además está el otro factor emocional, verdad, como vos decís, ya hicieron familia, ya hicieron comunidad, y no van a, a ganar todos, verdad, entonces yo me acuerdo que también, esa debe ser de otra parte, un poquito complicada, sí, sí, la verdad, o sea, que la semana, bueno, la semana, estas, este domingo se fue una de las chicas, Kiara, que obviamente, o sea, aún, no solo los adultos, sino los niños, también nos hicimos como súper cercanos, y la semana antes se fue Dani, que, o sea, fue, fue súper, súper duro estar ahí, y ver, verdad, donde se iba la estrella, o sea, no, y además esta semana, que se va otra persona, es decir, entonces, es, es, obviamente, es algo súper, súper duro, eh, pero, pero de ahí, es, al final del día, es lo que toca, eh, verdad, yo, yo no sé, ahorita, yo sé que ya, no estoy muy alta, entonces, uno nunca sabe, verdad, o, pero bueno, eh, al final del día, es intentar hacerlo mejor siempre, y, verdad, y tomar, porque esto realmente es una experiencia que abre muchísimas puertas, entonces, al final, es aprovechar cada segundo de esta experiencia, gane o no gane uno el show, es algo que me abrió muchísimas puertas, que me dio muchísimas oportunidades, y yo siempre voy a hacerle súper, súper agradecida a todo esto. Bueno, pues me encanta, me encanta también esa actitud, creo que podemos resumir en lo que hemos hablado, trabajo duro, no es suerte, no es que cayó del cielo, eh, no es trabajo duro, lo que hay, sí hay talento, pero hay también trabajo duro. Claro. Hay una actitud mental, verdad, el tener ese control mental para poder seguir adelante aún estando resfriada, el sentirte situaciones y poder salir adelante, cualquier situación que se pueda presentar a largo, solo el hecho de tener la presión del COVID, yo digo que solo el ambiente del COVID, que ya está muy, muy tenso. El tema de también aportar en constructivo, yo digo, es muy fácil, cuando tienes que escribir, tienes que pensar para redactar. Claro. Antes de redactar, póngale atención a los tres filtros, como dice Facebook, es positivo, le sirve de algo, es verdad, entonces mejor no diga nada, ¿verdad? Si no puedes decir nada positivo, mejor no diga nada, que recordemos que tienen familia, que ella puede ser muy fuerte, muy talentosa, pero tienen familia, ¿verdad? Entonces, como te digo, yo como mamá, yo digo, es que qué ganas, ¿verdad? Como ella. Sí, claro. Y uno le hace un daño a alguien que, a alguien que uno ama, y obviamente uno ahí sale con lo protector, y uno dice, no, no le haga daño, es verdad, y uno se siente atacado, aunque no lo estén atacando a uno mismo. No, creo que como papás es más doloroso, y yo me imagino las ganas de ellos, de ser ellos los que contestan, ¿verdad? Y también, volvemos a lo mismo, también, si vamos a decir algo, que sea algo que le sufre, que le sume a Sofi, a los otros participantes. Tengo derecho a tener gustos, tengo derecho a exponer mis opiniones, cómo se lo expongo, de manera que a ella le sume, y si soy experto, con más razón, y diga, ¿por qué es experto? ¿Cuántos años tiene? Si tiene experiencia, ¿y qué le puede sumar a ella? Y dígale constructivo, ¿requiere un esfuerzo mental? Sí, redactar en positivo, porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero es parte del aprendizaje, y es también un condicionamiento mental, así que hagamos ese esfuerzo. Exactamente. Sofi, muchísimas gracias, y ahí vamos a estar. Gracias a todos por invitarme, realmente fue súper lindo haber podido hablar por lo menos un ratito con vos, y compartir un poco con la gente, así que muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a vos, porque yo sé que la gente es muy ocupada, la verdad que son muchas horas, y que además tenés tu trabajo, y otras ocupaciones, así que muchísimas gracias, aquí estaremos todos los domingos apoyándote hasta el final, y de verdad que muchas bendiciones, cuídate mucho para que no te enfermes, y aquí vamos a estar, y ahí queda el video, por si querés compartirlo en tus páginas, para que personas que no pudieron verlo ahorita lo pueden ver después, aquí queda el video, porque realmente creo que muchas lecciones aprendimos aquí, y creo que aplican para la vida, aplican para el COVID, y aplican para todo, trabajo, esfuerzo, control mental, y seguir para adelante siempre, y dar lo mejor en cada cosa que hagamos, como dijo Sophie, demos lo mejor en el COVID, en cualquier circunstancia, demos lo mejor siempre, así que nos vemos el domingo Sophie, muchas gracias, saludos a tus papás, y muchas bendiciones. Gracias, igualmente, y muchísimas gracias por todo, chao. A ustedes en casa, les recordamos, programas toda la semana, el próximo miércoles tenemos una cita, y ya saben que si quieren también, sesiones de las que yo aplico, para también manejar estos ataques de pánico, estrés, depresión, mi whatsapp, 713-7383, y hagamos lo mejor para salir adelante, y bueno, mis compañeros, durante toda la semana, y yo los espero aquí, el próximo miércoles, a las seis en punto, buenas noches.